Miren, nuestro compañero Jorge Gutiérrez Chamorro, compañero de DPC, exitoso noticiero, en la mañana realiza un reportaje tan bonito, tan sensible sobre las personalidades y lugares emblemáticos de Acapulco, nuestro hermoso Acapulco, le quedó tan bonito que yo pienso y seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo cuando lo vea, que notas así tan bonitas, hay que verlas de nuevo. El Hotel Casablanca, inaugurado en 1945, es uno de los lugares emblemáticos de Acapulco, Guerrero. Hoy, se encuentra dañado tras el paso del huracán Otis. Ubicado muy cerca de La Quebrada, fue el favorito de estrellas internacionales como Marilyn Monroe, quien se hospedó en la habitación número 15, durante su estancia en el puerto. Los artistas tintán, estuvo Dolores Olmedo, María Félix, Diego Rivera, Frida Kahlo, Piruti Capulina, aquí se filmaron películas del tipo de la dama de Shanghái. En su interior, se encuentra un mural de Diego Rivera, el cual habría sido pintado mientras estuvo en el destino turístico. Muy cerca de este lugar, se encuentra la Casa de los Vientos, un centro cultural que alberga algunos de los trabajos del pintor mexicano. La propiedad era de Dolores Olmedo, ella la adquirió e invitó a Diego Rivera a pasar una temporada con ella para recuperarse de su enfermedad, que parecía de la cáncer. Y en los dos años que estuvo en recuperación, fue cuando elaboró los murales. La parte de arriba, que es la casa donde habitaba Dolores Olmedo, tiene una vista maravillosa hacia la quebrada. Sobre la costera Miguel Alemán, frente al Club de Yates, hay una estatua de bronce, dedicada a Germán Valdés Tintán, la cual soportó el paso del huracán categoría 5. Metros adelante, se encuentra el Parque de la Reina, nombrado así según periodistas locales, por la visita de la Reina Isabel II en 1983, quien recorrió el litoral del Pacífico a bordo del yate Britania. Acapulco fue refugio de grandes estrellas. En la década de los 50s, el actor Mario Moreno Cantinflas adquirió un terreno a la orilla del mar y construyó una mansión que tenía una alberca natural y una representación de su personaje. Pero tras el paso de Otis, quedó dañada. El Hotel Flamingos, conocido como el escondite de la pandilla de Hollywood por las fiestas que ahí se realizaban y adquirido por el actor Johnny Winsmuller, recordado por su papel en Tarzán en 1933, también fue testigo de la furia del huracán. De Tarzán, sobre todo de Johnny Winsmuller, él estuvo en la casa de Tarzán, su casa, la que está cerca de la alberca, ya que estaba retirado, lo tuvieron, estuvo viviendo con su esposo aquí por más de un año, y él se metía a la alberca a 10 horas de la noche a nadar, él sabe que era campeón de natación y se aventaba sus gritos de Tarzán. Y es un hotel que ha recibido artistas de la talla también de Juan Gabriel, Luis Miguel, vinieron a grabar un video, y Paulina, Rubio, o sea, una serie de artistas que nos han visitado. A un mes de la tragedia, la soledad es la que invade las playas y los lugares históricos del puerto de Acapulco. Qué historia, ¿no? Es muy bonito porque Acapulco no puede morir, Acapulco está lleno de recuerdos para todos y personalidades que se han ido, siguen viviendo en el recuerdo de un lugar que está luchando por volver a crecer. Exacto. Miren, aquí tenemos también una historia que hace más de 20 años era un secreto de mutuo perdón. Una historia que cuando nos enteramos, de verdad que no la podíamos creer y aquí están. Alex Ruiz. ¿Cómo estás, mi querida Alice? Mucho gusto, Gustavo. Compañeros, de verdad, muchas gracias. Muy bienvenida. Con placer, bienvenido. Mucho gusto, Gustavo. Mucho gusto. Un gusto. Reconociste, vaya, te reconocemos, Alex, por tu trabajo en Estados Unidos, por tu programa, un programa muy tempranito que se transmitió durante mucho tiempo en Univision, por el festival famoso de las Carolinas. Vaya, has hecho mucho por ser alguien en el medio artístico y lo has logrado. Y nosotros no sabíamos que los genes, lo que se hereda no se hurta, lo decíamos. Cuéntenos esa historia, por favor. Pues estaba yo haciendo un programa que se llamaba Estamos Unidos con Alicia Machado en Miami. Y entonces él me habló para un festival de los que organiza. Y pues yo dije, pues mándeme la mitad. Y entonces allá cuando me fue... El anticipo y fuimos, este... Él conoció a Esperancita. Esperancita. ¿Quién es Esperancita? Esperancita fue una señora que ya murió también, como su mamá que ya es finada, este, con la que viví 30 años. Bueno, yo sí sé, pero el público, el público, ¿no? Y este... Entonces llegué y me dijo, pues, este... ¿Se acuerda de fulanita de tal? Sí, ¿por qué? Lo agañé. Pues son cosas de la vida. Como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Exactamente. Y las circunstancias de mi hijo han sido muy fortuitas porque es un hombre muy trabajador, es un hombre muy exitoso, del cual yo estoy muy orgulloso. Y todo le ha costado. Todo le ha costado. Ha luchado desde aprender inglés allá, desde pasarse de mojado, hasta llegar a hacer un... Ok. Tú te lo encuentras ya en Carolina del Norte, pero ¿eres mexicano? Claro. O sea, porque hay mexicanos... Yo soy de Guerrero. Porque hay mexicanos que nacen allá. Tú nacas aquí en México y la relación entre Carlos y tu mamá se da aquí en México. En Guerrero. En Guerrero. Sí. De hecho, estamos aquí también por eso, porque estamos haciendo un evento para ayudar a los namificados del huracán Otis. Ahorita vas con eso, pero yo quiero saber, si me lo permiten, cronológicamente, ¿cómo fue tú? ¿Desde qué edad supiste que Carlos de Buenavides era tu papá? Pues yo siempre. Lo que pasa que, pues, andaba... Yo prefiero que lo diga, no voy a decir que dije cosas que no, aunque él ya lo ha dicho en su manera como él era antes. Dígalo usted. Pues sí, tú sabes, el alcoholismo, el desorden... Andas en la fiesta. En la fiesta. Entonces, pues, se hace mucho daño cuando uno toma, afecta a todos, afecta a todos y no hay más que cuando te recuperas de esa enfermedad, que es una enfermedad terrible, pues, pedir perdón, reconciliarse con todos, aceptar los errores, aceptar los errores, porque, pues, yo creo que ya coincidentemente casi llevo el tiempo de que lo conocí con dejar de tomar y entonces, pero yo todavía tomaba cuando lo conocí. Claro. Entonces, este... ¿Se hizo un examen de ADN? Sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿tienes tus dudas? No, 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 ninguna, por el pueblo, su mamá, ahora hace poco fuimos a enterrar a la abuela allá, cargué yo la caja, él regañó a todo el pueblo porque... ¿De qué pueblo eres, Alex? De un pueblo fuera de Acapulco, se llamaba Huaytán, Guerrero, en la Costa Chica, pero obviamente me la pasé todo el tiempo en Acapulco, Guerrero. Claro, pero Alex, reconocerás también que finalmente usted, don Carlos, dice que hay ciertos errores que se cometen en la vida, yo no lo llamaría error, sino actitud, pero son percepciones, hay actitudes que uno hace durante la enfermedad, pero finalmente lo que sí hay es un hombre que sabe enfrentar las consecuencias de sus actos y que al día de hoy responde como padre y eso me parece que sí es de aplaudirse porque hay hombres que aún teniendo apellido y todo, no se hacen cargo de los hijos y usted por lo menos está haciendo frente a su hijo y está ofreciéndole un padre que durante años puede que no... Pues aceptándolo como mi hijo porque la verdad, él no necesita nada, es muy exitoso en sus negocios, afortunadamente es mi pensión. Y este, ¿cómo te diré? Yo estoy muy orgulloso de él, de Tadeo y de Alín, porque los tres son exitosos, los tres son exitosos. Es que es una historia de novela, ¿no? Yo ya, yo me perdí, Tadeo, bueno, sé que es el güerito muy guapo, menor que tiene el cantante, señora esposa, el señor Alex Ruiz también, y Alín, ¿con quién la tienes? Pues Alín está con su mamá, también muy resentida, este... ¿Y si es tu hija también? Sí. ¿Ya se vieron por fin? Sí, 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 es mi hija. ¿Ya se hicieron el ADN? Sí, y entonces es mi hija, pero ella es doctora, es también una doctora muy exitosa, entonces ella tiene un resentimiento al cual yo no he podido vencer y entonces, pues yo he tratado por todos los medios, pero ese resentimiento se tiene que vencer, porque al final de cuentas los muchachos se tienen que dar cuenta de que uno vivió una vida muy escabrosa, muy con subidas y bajadas, y en esas subidas y bajadas yo cometí muchos errores, y ahora lo que me queda es, pues enfrentarme, como tú dices, enfrentarme y aceptar mis errores, porque esa es la mejor manera de conservarse sobre. ¿Y qué le dirías a Alín si está viendo este programa, Carlos? Que por favor me perdone, que me hable, que quiero juntar a los tres, quiero juntar a los tres y que quiero... Mira, yo caí en una, además de la enfermedad del alcoholismo, caí en la mitomanía. La mitomanía es una enfermedad muy fuerte, la mitomanía es una enfermedad muy fuerte, tan fuerte como el alcoholismo, que va pegado con el alcoholismo. Entonces yo ahora me reconozco como una persona que está venciendo la mitomanía y tengo que ser real. Vivo con Jody y vivimos en una situación un poco especial, porque también tenemos problemas, somos una familia, pero yo quiero que todos... Pero no se están separando. No, 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 pues no, realmente no. Tenemos por ahí un problemilla que vamos a solucionar y vamos a solucionar como se deben de solucionar las cosas. Si ese problema se agrava, pues ya veremos qué pasa. Esperemos que no se agrave. No es momento, no tienes edad, ni es momento andarte divorciando. O sea, yo quiero mucho a Jody, ¿eh? No, Jody lo adora. Yo quiero mucho a Jody, a Tadeo. Bueno, o sea, yo tengo años conviviendo con ellos desde que, bueno, desde que se casó, desde que se casó con él. Mi mamá estuvo en la boda de ellos. Mira, es muy fuerte porque para el público, quienes conocemos a Alex Ruiz, es una historia de motivación, de inspiración, de éxito, al llegar al punto de contratar a tu papá para decirle que tiene un hijo. Es una historia de telenovela, de verdad, y yo quiero preguntarte en esto del sentimiento de hijo, yo veo que le sigues hablando de usted, pero hay cercanía ¿y hubo resentimiento? Claro que sí, como te dije hace ratito, claro que sí. Yo siempre le digo, don Carlos, don Carlos, don Carlos, y se me va a escuchar, don Carlos, don Carlos, porque me acostumbré así, ¿no? Entonces, este... pero pues ya ahorita, no, te digo, tengo... ¿Nunca lo ha dicho papá? O sea, de vez en cuando... ¿Por qué no lo intenta? No, sí me ha dicho. Sí, claro. Oye, papi. Sí, de vez en cuando, sí. Pero es que hemos tenido una relación, como él dijo, desde que existía doña Esperanza. Entonces, realmente yo nunca quise decir nada. Yo le dije, no, pues la verdad, así, tú, te conozco perfectamente, nos conocemos muy bien, ni nada, y muchos del entretenimiento, yo tampoco decía nada, pero pues ya pasó, la verdad, hemos tenido muy buena relación y con Jody, pues la quiero muchísimo, Tadeo, nos llevamos súper bien, yo llego aquí con ellos, pues me la paso bien. Alex, ¿y cuándo te animas justo a decir, lo voy a invitar? O sea, ¿qué te detonó ya el acercamiento? Pues no fue tanto por eso, sino porque en ese momento él estaba en una situación de popularidad, tú sabes que en ese evento invitamos siempre a la gente que tiene la popularidad en el momento. Y él estaba en un programa que se llamaba Estamos Unidos con Alicia Machado, fue en ese año también mi madrina Laura León, entonces dijo, bueno, lo invito, lo invito a los dos, subió al escenario y Laura estaba haciendo Mujeres Engañadas. Había más opciones, digamos, o sea, ¿te movió algo? Es que yo siempre selecciono de acuerdo a lo que están en el momento, funcionando. Y ahí pensaste, ¿qué le ibas a decir? Claro. ¿Como persona? Pues yo le hablé normal y ya llegando ya le dije lo que le tuve que decir y ya, bueno, empezamos y ya después a ver. Maravilloso. Yo le dije, a ver cómo se llama tu mamá, a ver cómo se llama el pueblo, y me dijo, a ver cómo se llama tu abuela, porque yo conocí a todos, y me dijo, inclusive su abuela, sus últimos días las pasó en nuestra casa. Con Chanchita. Con Chanchita, con mi mamá, que murió primero la abuela y después murió mi mamá, pero hubo una convivencia extraordinaria. Se echaban unas pláticas, güey. Familiar. Sí, lo meto. Oigan, pero ahora los trae un evento que están haciendo para ayudar a este maravilloso puerto que sí está golpeado, herido, casi de muerte, que es Acapulco. ¿Qué van a hacer, Alex? ¿Qué van a hacer, Carlos? Bueno, estamos haciendo un evento que se llama Acuérdate de Acapulco para que se recuerden, porque de repente pareciera como que ya se está acomodando todo, pero déjenme decirles que la situación es peor todavía. La zona turística es la que más atención ha tenido, pero nosotros lo que vamos a hacer es llegar a la gente de verdad que está en los pueblos a los alrededores, fuera de la zona turística. Yo obviamente conozco perfectamente Acapulco, de allá soy, entonces conozco los sectores más apartados donde hay una necesidad extrema, y no solamente porque soy de Acapulco hago esto, lo hemos hecho en diferentes, tú que nos conocemos en cualquier desastre, siempre estamos presentes de una u de otra manera. Oye, Alex, es que toda la zona de a pie de Acapulco es, después de la costera de Miguel Alemán, es todo Acapulco. ¿A dos cuadras? Es todo, a dos cuadras ya está, ya es otro panorama que se vive de desolación y ahora está peor. Mira, él me dijo, yo quiero hacer algo, entonces yo como soy concejal en Azcapotzalco, le dijo, bueno, vamos a intentar que en Azcapotzalco nos den permiso en la esplanada y afortunadamente la maestra Margarita, que es la alcaldesa de Azcapotzalco, nos han dado todos los permisos, le estamos muy agradecidos. Y ahora él, que organiza tantos festivales y todo, pues tiene la relación con los artistas. ¿Quiénes van a participar? Cuéntenos. Está Patti Manterola, que va a cantar la canción Acapulco, Cuerpo y Alma, que fue el tema de la telenovela, que tuvo mucho éxito en ese entonces. Laura León, obviamente mi madrina, va a cantar el tema Acapulco, Rayito Colombiano, está el costeño, bueno, está la chilindrina que después de tantos años, de varios años que no ha usado su personaje, dijo, lo voy a hacer para apoyar a Acapulco. Qué maravilloso. Entonces, está bueno, y tenemos la cartelera en pantalla. ¿Es un maratón eso? ¿De qué hora a qué hora? Desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. ¿Precios populares? No, bueno, no, 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 es gratis, tienen que llevar víveres. Ahora sí que le pedimos a través del programa. ¿Hay un requisito específico? Que lleven un kilo de arroz o lo que sea, pañales. Productos que no se dañen. Entonces, yo ahora sí que con todo el corazón del mundo, dicen en mi pueblo que en la forma del pedir es tardar, yo les pido de verdad con todo el corazón que a toda la gente que nos está viendo, pues asista este jueves 30 de noviembre, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, estaremos recibiendo los víveres. ¿Ya ha pasado mañana? ¿Ya ha pasado mañana? Bueno, haremos un enlace aquí en vivo, hacemos un enlace, estamos aquí al aire, pero nos enlazamos con ustedes en vivo para llevarlos por mi novia. Y tengo que aclarar una cosa muy importante, eso que dijo a él me lo copió a mí. ¿Cuál? Eso de que en la manera de pedir es tardar, me lo copió a mí. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto que lo diga, porque él es muy decente y muy respetuoso. Pero me da mucho gusto más que nos reciban ustedes con esta idea, que la principal base de la idea es que es apolítica, no es nada político. Sí, no tiene nada que ver con políticos. Todo el mundo está donando, Pati Manterola, ella con sus gastos para llegar a este evento, Maribel Guardia, que le agradezco enormemente. Chucho López, que va a poner el mariachi para todo lo que es Maribel Guardia, Arturo Peniche, que va a cantar. Bueno, muchas estrellas que se me olvidan en estos momentos. Y si alguna, por ejemplo, alguna política quiere participar llevando su cooperación, puede hablar, puede hablar, pero nada político. Puede hablar del problema de Guerrero, puede hablar de lo que sea, pero nada político. Mejor que lleven ayuda. Que lleven ayuda, claro. Estamos hartos de oírlos hablar a los políticos, que lleven ayuda. Sí, por eso no quiero saber nada de eso. O sea, yo le dije, no quiero saber nada que tenga que ver con los políticos. A político totalmente. ¿A qué hora entonces? Desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Muy bien. Bueno, yo sí tengo que ver con los políticos porque ahorita estoy en la política y pienso seguir en la política, pero yo estoy de acuerdo, como me dijo él, que sea una cosa política. Pero si alguien lleva y quiere expresarse, pues mientras no sea político. Oye, Carlos, a veces vamos a platicar contigo también, como lo dijo mi hijo. O sea, porque te cuesta trabajo él y aquí don Carlos. Entonces, como lo dijo mi hijo. Pues es que para mí son mis hijos. Para mí son mis hijos. No, pues son tus hijos. Son mis hijos y yo los quiero. A este ahorita en la entrada lo acabo de regañar. Y este... Pero no me dejo. Y tú le dijiste, cuidado con el escalón. Se quieren. Entonces, este... Yo, por ejemplo, Tadeo. Tadeo que próximamente va a debutar como cantante. Él también es cantante, pero él ya trabaja como cantante y como actor. Tiene su programa en Guatemala. Entonces, mi hijo que tiene su programa. Mi hija que es una doctora ya connotada porque reconocida. Entonces, digo yo, este... Ah, caray. Tenía razón mi madre que decía que de una espina nace una flor porque me han salido buenos. Me han salido trabajadores. Qué bueno, qué bueno, Carlos. Me han salido... Yo respeto mucho a Jody. Le tengo un agradecimiento y un amor inquebrantable porque tú sabes que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y en las muy malas. Y en las muy malas. Es la única. Y yo he cometido muchos errores con Jody. He cometido muchos errores, muchísimos errores. Y entonces, pues... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pues mi carácter. Mira, muchas veces dejas de tomar, pero tu carácter no cambia. Claro. Dejas de tomar, pero a veces tus intenciones no cambian. Por ejemplo, ahorita yo estaba haciendo TikToks, pero lo estaba haciendo a mi manera. Y ella me corrigió con toda la razón porque soy un hombre ya muy grande. Entonces, no puedo llevarme en los TikToks como si fuera un chamaco. Entonces, pues tiene razón. Y el reconocer que la gente tiene razón, que Alex tiene razón, que Jody tiene razón, que Tadeo tiene razón, que Aline tiene razón, es curarme. Curarme y mantenerme sobrio. Porque mi propósito es mantenerme sobrio hasta la hora de mi muerte. Sí, amigo, pero también a veces no tienen razón. También hay que decirlo, porque luego los chamacos creen que son muy listos y más a veces diablo por hijo que por diablo. Mira, mi hijo me da todos los días su bendición. Todos los días, así sean las dos del otro día, fue un festival, a las tres de la mañana llegó, me dio la bendición. Él siempre está pendiente de mí, me está consiguiendo la visa, siempre está pendiente de mí. ¿Todavía no tienes? No, todavía no tengo. Estamos en el proceso. Pero ya estaba perdonado, ¿no? Ese asunto. Se hace un proceso, el perdón y todo. Y Aline que tiene todavía su situación, todo, como yo espero que la vida dé muchas vueltas, como espero que el jueves nos colabore la gente, porque nosotros vamos a filmar todo. Desde que lleve la gente las cosas hasta que nosotros le entreguemos, yo lo voy a acompañar a Acapulco. Muchas gracias, hay que hacer una grabación secuenciada para que lleguen al destino que tengan que llegar y la gente que vamos a donar, sepamos que nuestro donativo en especie va a llegar a manos que lo necesitan, que son de los Acapulqueños. Qué bueno que dices eso, que en especie, porque no vamos a pedir un centavo, no se aceptan ni cinco centavos, de dinero nada. Gracias, Carlos, por estar aquí. Y invitamos a todos los que quieran ir, que lleven su cooperación. Y si quieren hablar, que hablen. Si quieren participar, que participen. No, que lleven la ayuda. Claro, que lleven la ayuda. ¿Para qué queremos que hablen? Este jueves, ya saben, por favor, tóquense el corazón. Acapulco los necesita, como ustedes dijeron al inicio, un lugar que era la Carta de Presentación de México y que ahora necesita de usted. Por favor, se lo pedimos de todo corazón. Ayúdenos a ayudar. Gracias, por estar aquí. Acapulco está peor ahorita que al otro día del... Está muy mal, Acapulco. Está muy mal. Un abrazo a la gente de Acapulco de aquí desde Corazonadis.